Tiene la papa en la mano. Con lo de su hander. Con su hander Zúñiga. Sí. Porque, o sea, la liga va a pedir, perdón, San Carlos, o va a pedir dinero, o por lo menos un par de buenos futbolistas. Pues querías, platica. Yo creo que San Carlos ocupa futbolistas, pues a veces. Pero no es que, yo estoy seguro... Pero no los que llegaron a esta campaña. Exactamente, yo estoy seguro que no es que te va... De hecho, devolvió a Dylan Brand y a Brian Sabir, ¿verdad? Yo creo que San Carlos está pidiendo... Es que no eran refuerzos. No, no. Eran juveniles que más bien, era como, hágamelos. Yo creo que San Carlos está pidiendo un delantero que iba a regresar a la liga. Y que estaba en el puerto. Que no me va a decir quién es llamado Jürgens. Exactamente. Y si yo, por ejemplo, siendo San Carlos, te digo, dame a Jürgens y dame a Dorian. ¿Y te doy a su hander? Lo de Dorian está difícil. Pero puede ser. Es que, perdón, yo creo que su hander tiene una cláusula, no es una información oficial, pero sí me lo habían contado, de 200 mil dólares para ir a jugar al extranjero. O sea, que si él va al extranjero, esa es la cláusula. Pero para jugar en terreno nacional, creo que no estaba estipulado. Ahora, también hay que tomar en cuenta, estos son negocios, que don Luis Carlos tiene una muy buena relación con la gente de Liga Deportiva La Juelense, sobre todo con Joseph Joseph. Y entonces ya mezclamos, nos metemos en un mundo de negocios y de comercio y un montón de cosas. Y yo creo que el negocio sí se va a hacer, sí se va a hacer. Y en la de menos va a ser un mix de futbolistas y de dinero.